Para el dentista, entonces llevaba 10 mil pesos en el monedero, los documentos, un teléfono, un iPhone XR, 128 gigas. Me vinieron dos individuos en un motor blanco, moreno, flaco, ellos jóvenes, y me quitaron la cartera y todo. ¿Dónde? Talle 47 de media a una. ¿Qué hora era? Las 9 de la mañana. ¿Estaban armados ellos? No me di cuenta si sacaron armas. Yo te la jalaba en la cartera. Sí. ¿Cuánto tenías? 10 mil pesos. ¿Valorado en cuánto el teléfono? 40 mil, un XR iPhone. ¿La delincuencia en esta zona, como tú la ves? Mal. Muy mal. La gente de trabajo, tengamos miedo de salir a la calle, hacer cualquier delincuencia o al trabajo. Yo trabajo en la zona, zona franca, Pumba. Repíteme tu nombre. Yajaira Guillermo. ¿De dónde me dijiste que pasó eso? Cienfuegos, calle 47, en ella uno. Yajaira, ¿qué tú sentiste en ese momento cuando estaban atracados? Mucha impotencia, dolor, rabia. ¿Cuántas veces están atracados? Bueno, hace un año se metieron a mi casa, pero yo no estaba. Y me llevaron todo. Entonces, pero esta vez fue a mí misma en la calle, camino argentina que iba. ¿Tienes esperanza, por lo menos, de encontrar tu teléfono? Bueno, no, espero. ¿Te equivoco al iPhone? Un iPhone, sí. Gracias, mi amor.